Hola chicos como andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal y esta vez para hablar de Jean Paulo Fernández Figo, el arquero brasilero que ataja para Cerro Porteño y que en los últimos días ha sido tendencia. En realidad, desde que ha llegado al país, ha dado que hablar de una manera exagerada y es tema de debate en programas de radio y televisión, por cualquier cosa. Entonces desde este humilde canal, que ni siquiera alcanza los mil suscriptores, queremos repasar todas las polémicas del golero Jean, desde que viste la casaca azulgrana. Jean Paulo Fernández Figo, nacido el 26 de octubre de 1995, en Salvador Bahía. Debutó en la serie B del fútbol brasilero, con el Bahía, en donde estuvo desde el 2015 hasta el 2017. Luego de eso fue al gigante paulista, San Paulo, en donde firmó un contrato por 5 años, y que fue enviado a préstamo al goyanense, en enero del 2020. En marzo del 2021, se oficializa el préstamo del arquero a Cerro Porteño, y en diciembre de ese mismo año, el club de barrio obrero adquiere el 100% de su pase, por ser una pieza clave, de la obtención del título de campeón del torneo clausura. Y desde que pisó suelo paraguayo, ya demostró que sería un personaje bastante pintoresco, para el fútbol guaraní. En un partido correspondiente al torneo local, Cerro Porteño recibía el club Libertad, en la olla azulgrana. El partido terminó empatado 1 a 1, pero el resultado fue lo de menos. Toda la atención se enfocó, en el cruce de palabras, que ocurrió en el área chica del golero azulgrana. Tacuara Cardozo y Jean Fernández, al parecer, se decían de todo, y se tiraban flores. El mismo arquero, explicaría lo que supuestamente ocurrió, y en un directo, decía esto. Tacuara, Tacuara me llamó de brasilero de mierda, y yo le llamé de maricón de mierda. Porque... Porque en Brasil, si hablamos eso, si hablamos boludo de mierda, es racismo. Y me llamó de brasilero de mierda, y acá no pasó nada. Pero tranquilo, no pasa nada. En el clásico disputado en el Manuel Ferreira, a estadio cerrado, Cerro Porteño aplastaría a la Olimpia, con un contundente 3 a 0, así que la celebración de la victoria se vivió a lo grande, pero uno que se pasó con el festejo fue, Jean Fernández. En el festejo de uno de los goles, el arquero brasilero, va hasta el banquillo del equipo azulgrana, para festejar con sus compañeros, y este protagoniza un festejo bastante particular, con su compatriota, Mateus Goncalves. Tomó la cabeza de su compañero, y lo condujo hacia su miembro viril, simulando lo que ya sabemos. El club guaraní, que andaba muy sensible por algo parecido, denunció al arquero de Cerro, y al final este fue suspendido por un partido, y tuvo que pagar algunas multas. En la final de la Supercopa Paraguay, que fue un superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño, se vivió una insólita situación, antes del inicio del partido. Cuando el golero azulgrana se disponía a ubicarse en el arco sur, este realizó gestos hacia la gradería franjeada, lo que provocó a su vez, la respuesta del público, que lanzó todo tipo de cosas contra el arquero. El VAR llamaría al árbitro del partido, y este decidió expulsar al arquero, antes que empiece el partido. Papelón. En el primer superclásico edición Copa Libertadores, el club Olimpia recibía a Cerro Porteño en el Defensores del Chaco. El partido terminó igualado sin goles, pero lo que dio que hablar, no fue el resultado del encuentro, sino el rosario extraviado del golero brasilero, que según él, fue un regalo de parte de su abuelo, antes de fallecer. Al finalizar el partido, se armó un tumulto, y el arquero apuntó a un pasapelotas del Olimpia, que supuestamente, lo había escondido. Finalmente se logró recuperar el rosario, y terminar con esta novela. En el clásico disputado en para uno, hace unas cuantas semanas atrás, el decano logró vencer al ciclón por 2 a 0, con una actuación bastante pobre, del equipo de Chiquiarce. Mientras los jugadores del Olimpia hacían paredes, y llegaban al arco azul durana cuando querían, se hacía notar los gestos de fastidio, del golero brasilero, para con sus defensores, y especialmente, con el capitán, Juan Patiño. Que luego declararía en una radio local, que muchas cosas que hacía el brasilero, estaban de más, y que básicamente, debería dedicarse solo a tajar. El defensor, no contento con eso, cerraría con broche de oro, y en plena vía pública, se discutiría con un hincha azulgrana, y de forma muy caballeresca, le diría cosas bastantes pasaditas de tono, en donde de paso, aniquilaría al arquero brasilero. En la última fecha del torneo local, Cerro Porteño visitaría el 12 de octubre, en la ciudad de Itagua. El ciclón ganaría el encuentro por la mínima. El club de barrio obrero, tuvo la posibilidad, de aumentar a 2 la diferencia, ya que tuvo un penal a favor. El encargado de cobrar dicho penal, fue el brasilero Jean Fernández. Este agarró la pelota, se preparó, disparó, y la mandó afuera. Este fallo, haría explotar las redes sociales, y jugadores random del 12 de octubre, como Aldo Vera, y el arquero Medina, cargarían al arquero brasilero, y realizarían declaraciones bastante picantes. Pero la verdad, y sin desmeritar, cuando estás jugando en un equipo que va último, y está a punto de descender, no es lo más recomendable, querer cargar a alguien, ya que pareciera un terrible autobulling. El chila, saldría a apoyar al brasilero, y este le agradeció, al mítico arquero paraguayo. Entonces así, hasta el momento, estas fueron algunas de las polémicas, más sonantes que tuvo el arquero brasilero. Seguramente tendremos muchas más, y también, seguramente me he olvidado unas que otras. Así que quiero, que en los comentarios, hagan recordar algún otro hecho polémico, pero sin faltarse al respeto. Y hasta acá el video amigos, si les gustó el informe denle like, y suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones, para estar atento a otros informes, o vídeos random del canal. Un saludo. Muchas gracias por todo, chao.